¿Qué me vas a hacer? A ver, amigo, déme por aquí. Esto no tienes que dirigirte hacia mí porque para eso está la policía aquí. Tú no tienes que dirigirte hacia mí, tú eres muy mujercita. Tú eres demasiado poco profesional. ¿Cuánto yo tengo ahí para ir a ver a la policía? Yo no hablo contigo, yo no hablo contigo. Tú eres que estás perdiendo, tú eres que estás perdiendo. ¿Por qué tú no tienes que hablar conmigo? Tengo esta preña que no me salgo al día. Dústame una cosa, tú quieres tener problemas con tu problema, ¿verdad que no? ¿Cuál problema? ¿De verdad que no? No va a tener problemas. La policía le dijo a él el día 24 que dejar el piso vacío. Estaba buscando la policía para entrenar a su llave. ¿Entiendes? Entonces la policía dijo, cierre la puerta y deje la puerta así. ¿Está al día arriba? Sí, a los atrapados. La policía, ¿no? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué le tiraron a cuatro delante? Hay que pegarle el piso. El piso vacionó el piso con otro. ¡Se cae al piso! ¿Cómo me tenía que llamar? No, no, no. No hay que ganar. ¿Tú me viste? y tú que si tú me viste a mí no me importa pero tú me viste no te refieras a mí que yo contigo no estoy hablando mira la policía y a lo que tú quieres pero conmigo no te dirijas eres muy poco profesional tú eres una delictor muchas veces está pasando delictos vienen a entregar la llave delictos te está pasando tú delictos te está pasando tú delictos te está pasando tú porque nosotros hablamos con la policía tú lo que quieres es cobrar tu dinero yo ya lo cobraba hace tiempo no se nota el tío de arriba nos está insultando le abre la puerta, entró yo solito y hablamos de ilusión ya verás como sales vamos a ir a acuerdo con lo que tú quieras pero no quieres que salga de aquí oye tío encima no hables así te estamos haciendo un favor estamos intentando negociar contigo y nos están insultando aquí en la cara no, no, que no puede ser yo le he dicho yo le he dicho que hablara con vosotros yo le he dicho yo le he dicho que ahora no y ha subido este a amenazarnos ha subido este a amenazarnos ¿lo quieres denunciar? ay, ¿y cuál es el miedo? ¿tú y yo ahora? porque tú vas a hacer que porque se santa vas a hacer que porque tú has ido allá arriba ¿lo has identificado? ¿lo has identificado? yo tengo la salva suficiente para identificarlo vale, pues si lo quiero denunciar denuncialo porque tengo grabado denuncialo, denuncialo, no te preocupes denuncialo por amenazas a ti te ha gustado enfrentarte con una mujer enfrentarte con él que es un hombre ¿por qué tú no estás enfrentando con él? ese no es su nombre porque no se identificó como Ocupa como tú y te ha puesto a ti delante para que él no sea condenado tú a mí no me encontraste tú a él no lo encontraste ahí, mentiroso no lo encontraste ahí, mentiroso por favor por favor, por favor estoy intentando hacer una para allí por favor